La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Waltestand Maya, presentaron en Berlín el logo del Año Dual México-Alemania, Alianza para el Futuro. El jefe de la diplomacia alemana anunció que viajará a México en junio próximo en el marco del Año Dual, mientras que la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores precisó que el presidente de México se entrevistará por quinta vez con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, en el marco del primer viaje oficial que realizará Alemania el 11 y 12 de abril próximos, durante el que se consolidará la Asociación Estratégica de los dos países. La secretaria Ruiz Massieu informó que el presidente mexicano inaugurará junto con el presidente de Alemania, Joaquín Gok, la exposición Los Mayas, el lenguaje de la belleza, para dar inicio oficial al Año Dual entre los dos países. La exposición se montará en el Martin Group Isbo, uno de los principales museos de Berlín. Agregó que el Año Dual también posibilitará el diálogo político entre los dos países para identificar áreas de oportunidad compartidas y así incrementar el comercio, la inversión y el turismo. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.